Estamos cumbiando el mundo De ser otra botella Esta noche con ella Yo me la quiero pasar bien Ay que morra tan buena Me encanta su belleza Siento que me va a enloquecer Bailaremos hasta el amanecer A la luz de la luna te amaré Tú eres lo que yo esperé Esta noche contigo Me la quiero pasar bien Eres bonita Me encanta tu sonrisa Tu figura me fascina Que no pare la música Que no pare la música El grupo que nació para ti La inspiración Me cero otra botella Esta noche con ella Yo me la quiero pasar bien Ay que morra tan buena Me encanta su belleza Siento que me va a enloquecer Bailaremos hasta el amanecer A la luz de la luna te amaré Tú eres lo que yo esperé 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 Gracias por ver el video.